Este es un horario, un horario familiar, no puedo hacer esto, a ver. Sin hipocresías, ¿ah? No soporto que las minifaldas se queden mejor que a mí porque tienes patas flacas y yo tengo pura celulitis. ¡No soporto! No soporto, Giovanna San Miguel, que calces 30, 30 calzas, 30, no soporto. Porque caminas chiquitito, dejas huella como gato. No soporto que cuando nos dicen que nos vayamos, por favor, a hacer las menciones, yo llegué más tarde porque soy un enano y tú vas más rápido. No soporto. No soporto que a tus 80 años te veas más guapa que yo, que estás confiando. No soporto, no soporto. Por favor, no te permito que te juegues con la edad de mamá Coco, no te soporto. No, 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 no. ¡Me escuchó, repite! No soporto que esté más flaca que yo ahora, maldita.